Hola, ¿qué tal, Tauro? ¿Cómo estás? Vamos a iniciar la lectura del mes de mayo y vamos a preguntar, bueno, en esta ocasión cómo va a estar tu expareja, ¿ok? Vamos a bajar las cartas un poco. Vamos a bajar las cartas. Vamos a bajar las cartas. Salió Huelo Arriba Salió 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 Y ya está listo ¡Suscríbete al canal! Ok, ok, Tauro Mira, vamos a ver Realmente tu ex en este mes va a estar Como lo vemos Con una ola de confusión Vemos también un poco de apatía Quizás un poco de esos momentos En que las personas necesitan Como alejarse de todo el mundo Como a veces deshacerse de todo el mundo Incluso deshacerse de amistades, etc. Y eso a veces no es malo No es malo retirarse No es malo alejarse un tiempo A veces es realmente fantástico Porque es el momento en el que Empiezas a darte cuenta De lo que realmente estás haciendo Y yo veo con tu ex esta onda Como de querer Ajá Como de querer reencontrarse también Con consigo mismo Consigo misma Querer encontrar esa luz Ya no en alguien externo Sino más bien en su propio ser Digámoslo, ¿no? Vemos entonces un mes bastante tranquilo Aunque eso sí Aunque veo que a nivel externo, mira No veo que él o ella Esté conociendo a más personas Y si las está conociendo Pues obviamente notamos Que no causa ningún impacto En su interior Porque vemos que está bloqueando Está bloqueando a su alrededor Todo lo que le pueda hacer daño ¿Ok? De hecho, te digo Por lo mismo que está en un momento Como de conexión Como de conexión consigo mismo Consigo misma Entonces no quiere esas interferencias Aunque conozca personas nuevas Aunque esté quizá saliendo Que no lo vemos No lo vemos como No vemos esta expareja Con estas ansias, ¿no? O con estos vínculos Con más gente Sin embargo Te digo Si es que está conociendo a alguien Pues igual De igual manera Vemos que Como que no se está dejando Conocer del todo Vemos aquí Que como que puede Él o ella Considerar Que puede ser un ataque No le puede dar miedo Conocer a nuevas personas Sobre todo en el amor Puede estar teniendo Bastantes inseguridades Sobre todo Este temor Tauro Este temor De salir engañada O engañado De ser No sé Como que vemos Esta parte En la que no puede Confiar plenamente ¿No? Y bueno Está buscando Como te digo Dentro de su ser Está buscando Esa Esa auténtica luz Esa auténtica Amor Entonces veo Un mes Bastante calmo Un mes Bastante Estable En el que No veo Mucho movimiento Ni exterior Ni también Un Una búsqueda ¿No? Vemos Mucha Mucha calma Está también En una En un momento De mucha Comodidad Vemos que está En un momento De mucha Comodidad Perdón Perdón Vemos que está En un momento De mucha Comodidad En el que Comodidad Emocional ¿Ok? Entonces no quiere Salir de ese Momento No quiere Exponerse No quiere Arriesgarse Tu expareja Prefiere Estar Si está Soltero O soltera Prefiere Estar Más Tiempo Así Porque Como te Digo No quiere Tomar Ningún Riesgo Si Si tiene Pareja Pues Vemos que Puede Encontrarse Bastante Calmado Bastante Calmada Y que No enamorado No enamorado Que es muy Distinto O enamorada No Sino Está Tranquilo O tranquila Y quizás No se Quiera Mover De esa Relación En la que Está Solo por Esa Estabilidad Que le Brinda Esto Pero No Digamos Lo que No es Algo Intenso Algo Importante O bueno Más bien Algo Realmente Que tenga Que ver Con mucho Amor O con Mucha Pasión No hay Que Confundir Porque A veces Estamos Con Alguien Simplemente Porque Nos Sentimos Bien Porque Estamos Cómodos Porque La Pasamos Bien Pero Eso No Significa Que Amemos A la Otra Persona O Que Haya Pasión Entre En Esta Relación Hay que Aclarar Este Punto Bien Así Así Vemos A tu Expareja Por Otro Lado Vemos Que A pesar De Esto De Que Bueno Está Muy Tranquilo También O Tranquila La Expareja También Está Pues Con Un Poquito De Recuerdos Vemos Aquí Obviamente Si hay Emociones Pero Quizás Son Emociones También Hacia Dirigidas Hacia Un Pasado Dirigidas Hacia Un Pasado Dirigidas Hacia Distintos Momentos En La Vida A Veces También Pues Obviamente Como Es Una Lectura De Amor Puede Referirse A No Solo A Una Persona En Especial Del Pasado Sino Varias Personas Pueden Estar Haciendo Referencia Las Cartas Esos Recuerdos Pero Son Como Recuerdos Nostálgicos No Tampoco Es Como Como Algo Muy Vivido Muy Presente Como Se Dice Que Sea Muy Presente Que Esté Muy Presente No Sino De Esos Recuerdos Así Como Cuando Te Pones A Recordar No Es Que Yo Viví Tal Cosa Si Fue Muy Divertido Fue Muy Me Sentía Tan Bien No Que Bonitos Tiempos No Pero El Que Recuerdes No Significa Que Realmente Quieras Volver A Pasar Esos Momentos Sino Que Los Recuerdas Con Cierta Alegría Con Cierta Nostalgia Con Un Poco De Melancolía Pero No Al Grado De Que Estés Obsesionada De Para Obsesionada O Obsesionada Para Querer Volver A Recuperar Esto Entonces Así Eso Ese Aspecto Es El Que Vemos También ¿No? Unos Recuerdos De Algunos Tiempos Felices Que Recuerda Con Mucha Melancolía Con Un Toque De Inocencia También Porque A veces También Recordamos Momentos En los Que Fuimos Muy Felices Pero También Fuimos Decimos Ay es que Fui Demasiado Ingenuo O Ingenua También De Estos Momentos Vemos En Tu Ex Pareja Por Supuesto Hay Un Elemento Que Veo Aquí También Que No Desaparece Fíjate Y Es El Tema De Que A Pesar De Que Si Está Como En Un Modo Pausa En El Que Te Digo Que Está Muy Cómodo Muy Cómoda Con El Momento Que Está Viviendo Y No Quiere Tomar Ciertos Riesgos No Quiere Exponerse Tampoco Quiere Jugársela Por Nadie O Por Nada A Pesar De Ello No Pierde Ese Espíritu Soñador Ese Espíritu Aventurero En El Que Quizás Puede Llegar Imaginar Que En Algún Momento Pueda Encontrar El Amor De Sus Sueños El Amor De Su Vida Eso No Lo Va A Perder Yo Creo Porque Veo Muy Presente Esta Parte Soñadora Esta Parte Romántica Y Aventurera En La Cual A Veces Estas Personas Que Son Así Como Muy Soñadoras Muy Románticas Pues Se Lo Guardan Mucho No Pero En El Fondo De Su Ser Siempre Están Pensando Ideando Imaginando Cómo Sería Si En Algún Momento Pudieran Vivir Un Amor Un Amor Casi Irreal Un Amor Mágico Un Amor Fuera De Lo De Lo Ordinario Eso También Vemos Que Tiene Esta Parte No Le Gustaría Tener Alguna Aventura Amorosa No No Aventura Más Bien Encontrar Un Amor Que Lo Lleve O Que La Lleve Como Al A Tomar Riesgos Atreverse A Hacer Cosas Locas Pero En Nombre Del Amor Es Algo Es Un Sueño Es Un Anhelo Que Tiene Interno Que A veces Imagina Que Pasaría Si Conociera Esa Persona Si Si Realmente Encontrar Esa Persona Creo Que Ya No Este Realmente Creo Que Ya No Tiene Un Sentimiento Importante Por Ti Bueno Es Que No Me Refiero Importante Sino No Se Hace Presente En Las Cartas Algo Digámos Lo Algún Sentimiento De Estos Fuertes Pasión Creo Que Te Digo Que Recuerda Muchas Cosas También Va Incluida Tú Vas Incluida Esa Relación Pero Como Un Recuerdo Nada Más Como Un Recuerdo Te Digo En El Fondo De Su Ser Creo Que Veo Como Esa Añoranza De Encontrar Alguien Especial Y Que Sea Muy Diferente A Lo Que Ha Sido Su Pasado También Eso Está Tratando También De Descubrir Que Es En Parte Lo Que Quiere Lo Que Se Está Tratando De Reencontrar Y Reencontrar Sus Ideas Sus Ideales Bien Eso Eso Lo Lo Que Vemos En La Ex Pareja Ahora Bien Creo Que En Tu Caso Yo Veo Mucho Mucho Afecto Todavía Para Con La Ex Pareja Vemos Aquí A La Reina De Copas Que Realmente Nos Habla De Este Apego Emocional De Estas Ganas De Compartir Y De Darle Con La Ex Pareja De Darle Tu Amor De Darle Tu Cariño Aquí Lo Vemos Muy Presente Sin Embargo También Muchas Dudas Veo Aquí Que Te Invaden Que No Es Solo El Sentimiento Obviamente Por El Que Te Vas A Guiar Sino Que También Entran En Ti Muchas Preocupaciones También Creo Que Entran Preocupaciones A Nivel Económico Y Es Que Muchos Dicen Que Esta Parte Económica No Influye En Las Relaciones Pero Sí Sí Que Influye Bastante Es Un Elemento Más También A Considerar En Una Relación El Factor Económico Porque Esto También Provoca A veces Mucho Estrés Si La Pareja No Está Como En Equilibrio Contigo Económicamente Por Ejemplo Por Ejemplo Si Así Fácil Si Tu Pareja Gana Más Que Tú O Tú Ganas Más Que Tu Pareja Existe Una Disparidad Y Empieza A Surgir Ciertos Roces Porque El Que Da Más En La Relación O El Que Aporta Más A veces En Nivel Económico Quiere Ejercer Cierta Autoridad Por Eso Es Muy Importante También Equilibrarse En Este Aspecto Del Dinero Para No Este Para Que No Surjan Problemas Sin Embargo Te Digo Creo Que También Hay Muchas Dudas En En La Cuestión Económica Creo Que Está Teniendo Mucho Peso En Ti A Pesar Del Sentimiento Que Tú Tienes Por Tu Ex Que Si Lo Veo Fuerte También Creo Que Te Están Importando Otras Cosas En La Vida Que No Es Necesariamente El Amor Y Que Está Bien Pero No Hay Que Dejarlo También Por Mucho Tiempo Recuerda Que No Todo Es Sinero Es Una Parte Nada Más Entonces No Hay Que Descuidar Para Siempre La Cuestión Amorosa Porque También Es Muy Muy Importante Simplemente Aprovecha Este Momento Ya Te Platiqué Yo Cómo Está Pasándola Tu Ex Que Vemos Que No La Está Pasando Ni Mal Ni Bien No Sino Más Más Bien Está Como En Un Momento De Despeje Emocional Como Despejando Todas Sus Dudas Como Tratando De Reencontrarse Tampoco Es Que Le Esté Pasando En Depresión O Para Nada Sino Algún Poco De Recuerdos Pero Nada Grave Mira Si Tú Quieres Volver Con Esta Persona Porque Yo Sé Que Hay Personas Hay Muchos Estés Que Están Pensando En Volver Por Lo Que Veo Esta Persona No Te Va A Buscar A Menos De Que Hay Algún Factor Aquí Que Interfiera Pero Por Lo General Veo Que No Hay Esa Búsqueda Porque Más Que Nada Te Digo Está Cerrándose Está Cerrándose Está Concentrándose Mucho En Sí Mismo O En Sí Mismo Entonces Si Tú Quieres Volver Con Esta Persona Tendrías Dar Tiempo Porque Como Te Digo Tu Ex No Está En Un Momento En El Que Realmente Vea Claro Sino Que Está Buscando Esa Verdad Y Además Tiene Muchas Inseguridades Y Muchos Temores Que Tendría Que Aclarar Para Realmente Dar Esa Oportunidad Tendrías Tú Que Dar Ese Paso Entonces Y Es Como Que Una Moneda Al Aire Básicamente Porque Por Las Cartas Que Yo Veo Aquí Este Veo La Torre Que Realmente Si Tú Das Ese Paso En Este Mes Si Tú Buscas Que Dudo Que Esta Persona Te Busque Dudo Que Este Mes Al Menos Esta Persona Te Busque Si Tú Das Entonces Ese Paso Es Como Una Moneda Al Aire Porque Vemos La Torre Y Vemos El Diez Que Es La Rueda El Arcano Número Diez Que La Rueda Entonces Como que Me contrapone Porque Me hablan De Realmente Que Esto Ya Esta Relación Realmente Que Ya Que De hecho Ya Terminó Pero Hay 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 Relaciones Que Aunque Terminan Hay Una Posibilidad Hay Una Posibilidad Elevada De Recuperarlas Pero En Esta ocasión Con Esta Torre Me Dice Que Realmente No Se Pueden Como Se Dice Sobre Un Edificio Maltratado No Se Puede Seguir Construyendo No No Se Lo Es Muy Complejo Sobre Un Edificio Realmente Dañado No A veces Entonces Es Necesario Derribar Esto Para Volver A Construir En Dado Caso Sería Cuestión De Olvidar Quizás Todo El Pasado Ponerlo A un Lado Y Como Empezar De Cero Con La Ex Pareja Sería El Punto Sin Recuerdos Sin Reproches Sin Solamente Así Porque Si Intentan Como Recuperar Esta Relación Pero En Base A Darle Solución A Los Problemas Del Pasado No Si No Se Necesita Como Tumbar Todos Esos Problemas Como Olvidarlos Pues Olvidarlos Para Siempre Y Es Muy Complejo La Verdad Es Muy Complejo Porque Siempre Llegan A Nuestra Mente Recuerdos ¿No? Entonces Si No Hay Esa Capacidad De Ambos De Realmente Poner A Un Lado Todas Las Situaciones Negativas Del Pasado Entonces Lo Mejor Sería No No Intentarlo Si No Hay Esta Capacidad Por Otro Lado También Vemos La Rueda Que Bueno La Rueda Es Siempre Una Carta Misteriosa Y Bella Porque Nos Habla De Esa Parte En Que Un Día Estás Abajo Y Otro Arriba Ok Entonces Hay Una Posibilidad Siempre De Que Hoy Quizás No Hay Este Contacto Pero Más Adelante Puede Ser No Sé Quizás En Unos Años Quizás En Unos Meses Pero Esto No Da Una Respuesta Certera De Cuando Ni Como Ni Dónde Ni Si Si Realmente O Si No Si No Es Una Moneda Al Aire Te Digo Es Cuestión De Suerte Y De Que Algún Día Ustedes Se Puedan Reencontrar Por Azares Del Destino Y Que Sucedan Las Cosas Naturalmente Bien Entonces Muy Interesante Esto Que Vemos Y Bueno Esto Ha sido Todo Con Respecto A Tu Ex Pareja Mi Querido Mi Querida Tauro Y Bueno Espero Te Espero En Las Siguientes Lecturas Si Así Me Lo Permites Un Fuerte Abrazo Cuídate Mucho Y Que Dios Te Bendiga Nunca Dejes De Amar Porque Es Lo Más Importante En La Vida Esta Capacidad De Amar Que Tenemos Los Humanos Y Que Si Un Día La Perdemos Realmente Creo Que Nos Convertiríamos En Monstruos Cuídate Mucho Nos Vemos